Bienvenido a mi canal Profes Santiago Velázquez, suscríbete si no te suscribiste, activa la campanita, dale me gusta y continúa viendo este video, comparte con tus compañeros y amigos. El ejercicio que vamos a resolver nos dice el perímetro de un triángulo mide 20 centímetros, el lado mayor excede en 6 centímetros al menor y el intermedio es el doble del menor más 2 centímetros. Entonces el lado mayor en centímetros mide, nos dice, imaginemos que tenemos un triángulo de esta forma, este que sea el lado mayor, el lado intermedio y el lado menor. A uno de ellos le voy a poner una variable que mi lado menor tenga sea X, aquí me dice que el lado mayor excede en 6 centímetros al menor, como este es el lado mayor, va a ser el lado menor que es X, que le hemos llamado, más 6 centímetros. Luego me dice que el lado intermedio es el doble del menor más 2 centímetros, si el menor vale X, el doble sería 2X más 2 centímetros, es lo que me dice. Esto sería el planteamiento de mi ejercicio. Ahora sabemos que el perímetro de una figura geométrica es la suma de los lados, el perímetro en este caso va a ser la suma de X más 2X más 2 y más X más 6, la suma de todos los lados de mi triángulo en este caso, pero ese perímetro tiene una medida, dice que es igual a 20 centímetros. Entonces nos queda una ecuación donde vamos a despejar X, X más 2X son 3X, más 1X son 4X, 2 más 6 son 8 y al otro lado tenemos el número 20. De ahí vamos a despejar X, tenemos 4X, este 8 pasamos a restar, restamos 20 menos 8, obtenemos 12. Ahora el 4 lo pasamos a dividir al 12, 12 dividido entre 4 obtenemos 3, quiere decir que el lado menor vale 3 centímetros. La pregunta era ¿cuánto vale el lado mayor? El lado mayor es X más 6, X más 6, X nos salió 3 más 6 serían 9 centímetros el lado mayor. Este era el lado menor, si yo quisiera el lado intermedio, reemplazo X, X, 2 por 3, 6 más 2 serían 8, pero la pregunta es del lado mayor que son 9 centímetros, opción correcta el inciso C. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!